En el alma de suspiro 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 Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul del Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa en plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Mi ser que añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Vuelve para siempre Mi amor te espera Cuñada ahí ¡Vuelve para siempre! 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 En fin, la vida. murmurando, con más ganas que miedos y nuestra polca siguen cantando yo te digo mi amigo que a este canto le está faltando un requinto que suene y que brille como el de Juan Cancio yo soy el guitarrero que galopando sigue raseando yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando ay que tierra heroica, que gente hermosa y que bella raza ven canta conmigo bajo ese árbol cual la cigarra tu flamear en cada escuela mi bandera te voy cantando, se cantares el hallar ay mi asunción solo te pido no me cedes que distante tus recuerdos van quedando para mi muy dignamente llevaré a mi Paraguay a donde vaya con orgullo y con amor es mi país lleno de magia y de color de bella estampa bajo nuestro cielo azul es Asunción la capital de mi nación la costanera le da un toque de alegría cada ciudad tiene su encanto y su poesía mi gente da con todo afecto el corazón es un honor representar a mi país llevar en alto su bandera tricolor es mi pueblo hospitalario y generoso que brinda siempre su cariño y su calor ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 que en Hawaí te creñe ea sin que te i. Lejano amor primero de mi niñez Rojeshagaú, lejano amor sublime, ensueñoso el mamo parime, distante queda el recuerdo de aquellas tardes del morajú, que acude a mi memoria como bandadas de pecazú. Recuerdos que quema mi alma porque hoy es triste ese recorrer, con eso quiero entonarte este triste canto guaraniete. Rojeshagaú, que en Hawaí te creñe ea sin que te i. Lejano amor primero de mi niñez Rojeshagaú, que en Hawaí te creñe ea sin que te i. Lejano amor primero de mi niñez Rojeshagaú, que en Hawaí te creñe ea sin que te i. Y te creñe ea sin que te i. Díez David, Y te creñe ea sin que te i. O Cocano, yo soy pura ley, traigo en mi gorjeo, rumor del Guairá, del río Paraná la canción que arrulla, yo traigo también, del ritmo ternario de un puente sonoro me dio el Paraguay, y así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad, yo soy la triste y doliente queja, de los yerbales sin fin, y el clamor de los mensú, y llevo en mi maleta de ensueños, romances de un arribeño, que ronda el baracayú, yo traigo del Chaco canciones graves, de una pompella pasada, con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena, del azul paraguari, eso. Traigo las caricias de las dudas manos del hombre del sol, que labra la tierra y clama en su canto justicia mejor, heroico pasado vibra en mi garganta y que es todo un ay, hoy sueño despierto mejor por venir a mi Paraguay, yo soy la triste y doliente queja, de los yerbales sin fin, y el clamor de los mensú, y llevo en mi maleta de ensueños, romances de un arribeño, que ronda el baracayú, yo traigo del Chaco canciones graves, de una pompella pasada, con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena, del azul paraguari, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena, del azul paraguari, ¡Eso!